¡Vamos a ver el experimento! Ok Genial, se ve increíble desde el microscopio La reacción es súper interesante, ¿no? Sí, parece como si estuviera haciéndose burbujas Y creo que ahora es el momento de verlo, pero a gran escala ¿Preparado? ¡Listo! Tres Dos Uno ¡Wow! Se ve mucho mejor ¡Increíble! ¿Quieres saber cómo hacer su propio microscopio desde casa? Utilizando materiales reciclados ¡Bienvenidos a... ¡MoveMakers! Así que... ¡Vamos a ver los materiales! ¡Woohoo! Se ve increíble Vamos a necesitar una botella de detergente vacía Vamos a necesitar dos tubos de cartón En la cuestión de la paquetería Vamos a necesitar nuestra regla opcional Y también un poco de cartón Así que vamos por el primer paso Lo que vamos a hacer es que con ayuda de su regla Vamos a marcar el espacio en donde nosotros vamos a poder colocar nuestras muestras para observarlas Así que vamos a marcar una línea puntuada por donde vamos a recortar ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ya tenemos nuestra línea a cortar Así que con ayuda de nuestro exacto Exactamente Vamos a cortarlo Con mucho cuidado Recuerden que si eres pequeño con supervisión de un adulto Ya tenemos cortado en nuestro envase Bastante bien Ahora necesitamos tomar la tapa ¡Perfecto! Y cortar aquí Para que podamos colocar nuestros tubos Y en todo el mecanismo Exactamente Aquí vamos a tomar ayuda de nuestro exacto Y recuerda que si eres pequeño puedes pedir ayuda ¡Genial! Ya está Así que vamos a probarlo Exacto Te paso el tubo de cartón grande Y aquí está el pequeño Vamos a meterlo Y ya está ¡Perfecto! ¡Perfecto! Encaja a la perfección Ya tenemos nuestra tapa cortada Igual que nuestro envase Ahora es momento de ir por el mecanismo Para poderlo hacerlo más interesante Ok, entonces para esto vamos a tomar nuestra espuma Y vamos a cortar tiras del tamaño de nuestro tubo pequeño Y de 2 centímetros de grosor Y 2 centímetros ¿Cuántas tiras necesitamos Diego? Vamos a necesitar 3 tiras Es momento de cortarlo Listo, ya tenemos nuestras 3 piezas Entonces las vamos a poner dentro de nuestro tubo Y las vamos a pegar con silicón o pegamento en barro Ya que las tenemos pegadas Es momento de pasar nuestro tubo por el pequeño ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Genial! Así que ahora hay que colocarlo dentro de nuestro envase ¡Listo! Algo interesante aquí es que si se dan cuenta Nuestro rollo pequeño o nuestro tubo pequeño Es el que va a quedar atorado a presión en nuestra tapa Para que de esta manera podamos enfocar nuestros objetos Moviendo el tubo grande de arriba hacia abajo Ya nos falta muy poco para terminar nuestro microscopio Vale, vamos por el siguiente paso Ahora necesitamos una lupa Y la vamos a pegar utilizando silicón o pegamento Ya estamos en nuestro último paso Ya podemos ver por nuestro microscopio Pero falta un pequeño detalle Que es poner la base de cartón Así que vamos a tomar una pisa de cartón Y con ayuda de nuestros marcadores o nuestro lápiz Vamos a colocar la botella de detergente encima Y vamos a marcarla ¡Perfecto! ¿Tijeras? ¿Tijeras? Y a recortar Y a recortar ¡Perfecto! Ya está Así que vamos a probarlo Toma Esta pieza que hay aquí adentro Se ve bien, ¿no? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Metemos la cámara Así que vamos a pegarla Y al final vamos a cortar El cartón que le sobra ¡Va! Vamos a pegar ¡Perfecto! Ya terminamos nuestro microscopio Y quedó increíble Y funciona de manera asombrosa Podemos ir subiendo o bajando Nuestro mecanismo Para que de esta manera Podamos enfocar los objetos Que colocamos en nuestra base Al ave los podemos hacer más grandes Y ver esos pequeños detalles Sea increíble cómo funciona esto La lupa tiene un lente convergente Que nos ayuda a ver Y tener la sensación De que un objeto es mucho más grande ¿Pero por qué? El lente de la lupa Es un lente convergente Es grueso por la parte del medio Y en los costados Es más delgado Esto hace que la luz Que vaya de manera paralela Hacia el lente Se concentre en un solo punto Y darnos la apariencia Y que las cosas son más grandes ¡Quedó increíble! La verdad es que este video me encantó Hicimos ciencia Creamos algo increíble Con mucha creatividad Mientras reciclamos ¡Perfecto! Algo asombroso Esperemos que les haya gustado Porque a veces nos encantó hacerlo Y compartirlo con ustedes Y eso es todo por hoy chicos No olviden Suscribirse Y dejar su pulgar arriba Y compartan con sus amigos Eso nos ayuda mucho ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!